Los padres, todos en la urea Ya, no, no Dale No Y ahí los perdí Bueno, caí arriba de un unicóptero Hola, Nalo, ahora sí echamos un pique Espérate, espérate que hay un amigo mía y quiere correr Con un formula Te desjuegué, si parece ¿Qué? O te lo voy a esperar Un amigo que tenía un formula Dale, cuenta ahí Dale, matú no culiao Ya no lo lleve Sin ocupar turbo Uy, ahí hay uno, viste el cobollito, echemos uno ¿Dónde está ahí? Aquí, aquí, en los campos ¿Dónde está el pancho? Güey, aquí ya llegué Ya, aquí está mi amigo, aquí está mi amigo Haz el pique con él y yo con el matuco Ponte adelante, ahí nosotros Ya, ahí vamos Bueno, ¿quién es el que va adelante mío? Me va a quemar el pancho Mira, mira, oye, gánate al lado mío casi Adelante Mira, mira, mira cómo vaya a salir, güey No, gánate, vine a pegar, güey Matico, ¿qué estáis haciendo, güey? Matico, Matico Gánate atrás mío, gánate atrás mío Ah, si no va a pasar nada, güey ¿Quién es el que está dando la salida? ¿Alguien X? ¿Qué? 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 ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Dale, ven, ven, ven ¡Dáganse, perdáganse, perdáganse! Pero ya, po, güey, no se crucen Pero si, nada, nosotros, po, güey Ya desconectó el control ¡Sale, sale, 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 hermano, sale, dale! ¡No tapen, no tapen, no tapen! ¡Futa, quién me mató, güey! Dejen que no salí a nosotros, dejen que no salí a nosotros ¡Futa! ¿Quién es ese, güey que me mató? ¡Futa, güey, se está dando la caja! ¡Futa, la weá, güey! ¡Futa, la weá, güey! ¡Esperate, güey, que voy corriendo, güey! me encontro en formula ven a buscarme Mr. Covellito a la entrada a la entrada ya we ya gane weon sacate el diato usaje oh si sacate el diato usaje yo estoy como se llama no seas malo weon es el unico util el instrumento era cualquiera otro weon yo meto el turbo se callaban pa el culiao no las me dejaron a mi espelda y le echaron una carrera marcaslo dale se le explico el que hay es ahi por donde estan no si te lo explotaron lo explotaron que lo explotaron no se pero esta animado dejame llamarlo esperame esperame Morse Mutual how can I be of service sure el mar de este mando es el mar de este mando el de otro shit sorry i can't get there at the moment se me matura esperame ven 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 ah? yo vamos fuera yo vamos fuera yeah yo voy de ahi carico ya que esperen ya pero we're on you calling for some wheels I'm Johnny on the spot I'll hook you up it's coming at you oh, what a bad takeer me did have a call from a car you're in mode you're in mode no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no Vale, ahí derecho Ah, parece que lo dejó arriba el güey Ah, necesito No, no, espérate, espérate, espérate ¡Increíble! Espérenme, 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 espérenme ¿Lo tiraron a la cresta? Sí Seguro que hay Ahí espero ¿Ya, Nalo? ¿Ya, Nalo? ¿Ah? Ve, ve la carrera que voy a hacer Espérate, espérate Dale una lección, a ver, para verla No me da el consejo Dale una Ahí ya, por culio Dale, viste el cojito, te espero aquí Ya, llegué ¿Dónde estáis? Oye, ya está en los 30, uno se ha salido ahí Estoy acá esperándote para correr Ahí ya está No, no... Lo tiene que ver, no, lo tengo que ver Ahora puedo tocar la bocina, si no lo puedes tomar Ya, me���a no lo tengo ¡Apreta la vequil! ¿Apreta la vequil? No ¿Qué pasa adelante este Sky? Ya, ¿Aquí qué hago? ¿Qué se va a hacer? Pero mira dónde se pone este hueonado, ven Ya la partía, po, ven Ahí está Puta, el que se pone es uno ahí, po, ven Puta, el inferno, ¿no? Buena, buena Ahí se pone como Ya Ya, fuera la hueonado, ven Una hueonado Ahí debe tenerlo con tributando ¿Vale? Bueno, me intercambioito Ya Me cagaron a este culiado Me cagaron a este culiado ¿Qué vamos acá? Oye, ¿puedo manejarlo? Ahí Sí, manejalo Me cagaron a este culiado Déjame subirme al tuyo Puta, calma Yo lo boté Y pasó un auto con el turbo Y lo mató Yo lo maté, Juan Ahí está Ahí está Ya sube Ahí, espérense No, no, tranqui, voy a dejar pasar un ratito para que pase peorlo para que no se vaya a burdino Ah, no, seguro no Casi me echan mi drone ¿Quién es eso? Espérese, espérese, espérese No, no, no Voy a echar el auto, Matuko Matuko, me eche el auto, huevo ¿Cómo? Hacerme formar Conche, ¿te van a estar igual? No, 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 no Hacerme formar, huevo Hehehe Voy a echarme Ah, me echarme Esperate que estoy electrocutando al Tiger, huevo Hay una cara, huevo Esculpa, no te puedo ir a buscar, huevo Ponle a suicidarse Si Si Oye, ¿tú te lo compraste recién? No, me lo compraste ya año Cuando recién salió, huevo Morse Mutual Assurance, ¿cómo podemos ayudarte? Mira, 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 aquí está, aquí lo que está haciendo Mira, adeptos con el que viene, adeptos con el que viene Adeptos con el que viene Eh... Tienen que comprar unas casitas de juego, una hueva así ¿Y dónde las compras? Eh... ¿Cómo se llama esta hueva? No, no Dime Electrocute un huevo, electrocute un huevo ¿Está dentro del auto? Si Electrocútalo, electrocútalo Un día Jajajaja pero bueno ¿cuándo te salió en esa casita hermano? ¿qué casita? no, para comprarte el agua como un millón siete y de ahí tienes que comprar otro millón el agua de drones matico, después damos un truco creo que tenemos plata miren el que está en la salida espera seguir en el espera seguir en el ¿te necesitas algo? ¿cuándo te acuerdas? déjame saber yo traigo el matico matico mira el guan no, no, mira el guan que tenía enfrente a ver, subí una niña o no? a ver, subí una niña o no y ahí puedo venir bueno, aquí parece que no ya está ya está ya está ah i i but this is my ¡No veo nada, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Colera se quería subir! ¡Ah! ¡Hacamos carrera de minitanque, boy! ¡Ah! Para que lo vayas Algo es grande ¡Va chicos! ¡Uuuuuy! ¡Voy a un punto! ¡Señor, está oído! ¿Está bien? ¡No puedo morir el trono! ¡No! ¡El minitanque! ¡El minitanque! ¡Partele! ¡No! 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 Ahhhhh Si es un país, no es necesario suspender las clases que hemos suspendido en clase Y las reuniones de la clase Aparecí con el tanque pero al final, weón ¿Cómo entró esta weón? ¿Casi te vay? ¿Casi te vay? ¿Casi te vay? ¿Casi te vay? Joder, rey que culiao ¿Dónde te compré ese drone? ¿Qué voy a hacer para perder los pagos, weón? ¿Dónde está tu huevete, weón? ¿Dónde está tu huevete, weón? A ver, acércate Venga 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 iendo Joder Venga 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 Con la vía va a llegar para que haya... Que vuela ¿está? ¿Quién es? ¡Ah, aquí va, güey! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? ¿Quién está viendo por favor? ¿Quién es, güey? ¿Quién está viendo por favor, madrón? Oye, hermano, está ahí pero... Está ahí pero full con el tanquecito, ¿eh? Por ahí ando, mira, buscame, güey Aquí ando, hermano, justo donde está la salida, el auto de atrás Que mierda Porque está escuchando polvo, güey Dime Matico, aquí estoy Mira, güey, saltando, güey Acá al frente tuyo, güey, en la pista de carrera, mira, mira, mira Mira, ahí está el té, güey, ¿me oí? Ah, pero tenía un tanque, un tanque gigante Ya No, se lo pago, güey Mentira colectiva No, no escuchas ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué está viendo esa polvo, güey? Sí, güey Chico, lo invito, ¿eh? Cara a cara Hice un cara a cara, güey Es un cara a cara, güey Ya lo invito, ¿eh? ¿El deO de Esponja? Sí, güey, antes ¿Me invitaste ya? Si jugón, me tiré colectivo Oye calma, tira donde Oye vamos a poder caracar No es que el marido se motiva Ah Oye pobre mula, que le estas diciendo? Hermano, yo estoy viendo Un motom buculao Y la weona es una flaquita de mierda Hermano mira como sufre Pero inviten a todos, inviten a todos, güey. Oye, nano, no creo que tenga igual la voz de los sonidos de los bífonos en la tele. No, no. Ah, ya. Foto un poco culiao. Oye, ¿qué más falta, falta el nano? ¿Quién falta? ¿Falta alguien del grupo? ¿Pero falta uno del grupo, güey? Aquí estoy yo. Acepta, hermano. El chero se está... Ah, estoy pegando del bajón, chero. No, voy a cerártelo. Acepta, la verdad que vamos a hacer un desafío, güey. Ahí te metiste, ahí te metiste. Ota, acepta. Acepta, que quedan tres cupos y se va a llenarlo, güey. Vale, vale, vale. Fíjala, chero, queda un cupo. Matico, te lo envío. Ah, bueno. No sé, güey, no te hayan venido. Ahí te uniste, buena. Pueblo, ya, bueno. Ya, ahora sí va a estar bueno, va. Juan, me estoy comiendo un helado. Un helado. Chala... 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 dale que culiable escribió a salvamundes chupas bueno esta guaya va a estar pal pico no, cachete lo que le voy a escribir ¿ya son buenos amigos ustedes guen? ¿quen? ¿quen? no lo tengo guardado un guan que se fue al grupo de whatsapp que se enojó porque no lo invitaron ¿el Vicente Vidal? no el otro Ian paga la cargada yaa porrique ya empezaste ahí guan y después se veis que me digo Conchetumare Me gusta jugarme con un helado Cuántos somos? 26 Conchetumare 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 Son marigones Si van primero para que te empujan a los primeros Me empujan a los últimos Son marigones No puedo salir tranquilo Conchetumare Conchetumare Quien sigue con el primer auto? Yo 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 bueno Caer Puta la weah Tranquilo que cuando nosotros cambiamos el auto Estoy cobrando Si Yo me voy a quedar con el auto ram Que que último lo voy a hacer sufrir Oh Buena Alcance weah Lo pase volando la weah Pero alcance Ya Ya Ahora cobran Ahora cobran Ahora cobran Por la conchetumare No no yo subí el auto rosado Yo subí el auto rosado Ojo cabros que hay algunos que van atrás tapándose Para que los toquen igual No Por la puta No 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 Lo este juego es el que más pica después vamos a jugar un carro de tropez esos son batones no, 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 no cagué muy rosa alguien va mal ¿quién era el rosao? no sé wey un pobollito de mierda chero me hizo callado pinesa el chero sobreviví a su autorrompa y dije ah la hice parece un chero caía wey me salvado de nuevo meter el cobollito porfa no meter el cobollito porfa no qué es que me botó la mea caía wey vamos vamos Pancho no me chocaron wey estoy con el segundo auto wey me gusta el merguera wey matico me va usando escudo que wey ohhh calle wey le metería plata al juego para tener el autorrompa cada rato wey me salen si no es un dueño al menos o no que muerdo no yo no que muerdo no si jajajaja Se va a dar al Tiger y me equivoqué ¡Vamos, chero, vamos, chero! ¿Por qué me maté? Me meto mucho al lado mío Me cagaron ¡Voy 14, wey! ¡Aquí me maté! ¿Iba de la camioneta? Voy haciendo sufrir a todos los jueganes, wey. Estoy cruzado, wey. No, por favor, no me soy yo, cabrón. Les pago, les pago, les pago, wey. ¡Pacho, Pacho! ¡Mi nombre, mi nombre, mi nombre! ¡Mucho buleado, wey! No te vi, wey. ¡Una la verdad! ¡Chau, chau! Voy 13, wey. ¡Pacho, pacho! ¡Chau! Ya, vamos a ir por la derecha ya, bro Matuco, ayúdame, güey Voy atrásito tuyo, güey, vamos, vamos ¿Qué lugares vais, Matuco? Vamos, Matuco, grande Matuco, güey Oh, ya, Pancho, Pancho, a mí no, Pancho, Pancho, no voy a ir, güey Pues tire para atrás, pues tire para atrás No, me hicieron cagar, la co... Ah, Nano, mira Nano, Nano Puta la hueá, ya, vos paro en la mano Ricky, Ricky, no, hermano, hermano, güey Puta la hueá ¿Dónde estáis, Nano? ¿La parecita? Vamos, vamos, güey Sí, güey, sí, voy 14, güey Nano, damos algo, yo me voy a ir para donde estáis tú, espérame Y después te traigo para acá La voy a traer, Matuco Pancho, Pancho, a mí no, 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 no soy el rosado que va para allá Ahí está Pasaste Sí, man, estoy chato, güey Puta, ahora un camión de bombero, güey, ahora sí me fui a la perra, güey Ahora sí que hay yo, güey No hay guía huevada nada, güey Caigo dentro, caigo dentro, caigo dentro No, caigo fuera, la perra, güey hehehe o da mas ahahahah hehehehe ¿Quién va pasado el 13? ¿Alguien más? Escúquenme, escúquenme, escúquenme ¡Pudalago, chico! ¡Uy, no, que hay un pinche trono! ¡Alguien me puede ayudar! ¡No, nada de eso! ¡Vamos, partiste! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué culiado! ¡Ya, porri! ¡Llevar a la weada, por culiao! ¡Ya, porri! ¿Ah? ...yemano aquí, está aquí, ya ¿canti? Ya, ya, ya ! jajajajaj bueno perdón no no ah Ya, vos Pancho buleado, pongo ¿Estás en 15, Pancho? Sí, boludo, yo ya estoy ¿Estás dedicándose a Puro Bulea? Sí Bueno, aquí es que me llamó un número recién ¿Quién? Un número me llamó recién ¿Ya? Me dijo el Dani que alteró el puro, weón ¿Ven a este weón, pongo? ¿Quién? ¿Quién salió? Bueno, me fue Vamos al número de pico Ya está el pico, weón ¿Quién va a 12? ¿Alguno de acá va a 12 o no? ¿Viste el cojito? ¡Oh! Igual, hermano No juguemos más con estos weónes Ya, Pancho, Pancho No veis Dejame pasar una, weón Pero, weón, mira Te voy a esperar ¿Dónde está el piso rosado? Oye, Nano Te voy a esperar ¿Dónde está el piso rosado? Ya, aquí estoy, weón, dale A ver, te voy detrás tuyo, weón ¿A dónde estáis? Acá, acá, atrás tuyo, weón Aquí, weón Espújame, 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 espújame Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Espújame Vamos, weón, que si no te vaya a caer Dale nomás y te sigo Si estamos cerquita Bien ¿Quién hay que tener el número? ¿Quién hay que hacer todas las pasadas, po, weón? ¿Cómo no se te ocurrió antes, weón? ¡Ah, el camión, weón! ¡Buena, weón, weón, weón! Ya, ahora para allá, Nano Pa'l otro lado, pa'l otro lado ¿A dónde estáis? Aquí mismo Voy, voy Espérate, 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 vamos Mientras que viene, espérame, espérame Ya, voy, voy, voy Vamos, pelita Ya, pero, bolita, vas a ver esto, weón Cuesta, weón Conchetumado, me hizo fake un camión Ramfla, espérate Cagué Tengo dos camiones delante, weón No, espera, brita, brita, brita Pa'l, espérate Así que voy a frenar, weón Frene, 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 frene Frene, frene Frene, frene Conchetumado, weón ¿A dónde estáis ganado? En la hueá amarilla, weón όły intellectually Esto es increíble Ya,ification Ya, rampa Ahora sí, así los quería ver, weón Mano, verzante, tú mueres Ped�is, ¡caguiste dentro, no?! Si, maricón ¿Viste qué teníamos Pilotojet que Frank? Llegó el botón rampa ¿quien era el camion de bombero? chero, chero, chero voy a pasar al ladito tuyo, anda pegadito a ti yo te abro pa' el puro yo te abro, ¿cómo? nooo macho 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 no, 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 no no, no, no oh, el calor escuchen, escuchen ¿Quién tiene rampa Juan? Yo ¿Alguien cubre a mi Juan? Ah, te echaste matico Juan, si yo el 13, ¿qué lugar va ahí? Ya ganamos, ¿dónde estáis? Oh, chero Juan Oh, caí Uy, me voy a amasar este que paga, miren Yo, cobollito Ya, chero Juan, llegaste, llegaste Espérame, espérame Ah, sí, ese es más pajero todavía Después de ese, viene el rampa mira el justin en que auto estoy matiquito? termine ya pancho pancho, ahora nos paso hay que bajar hermano cuidado, ahi viene un ramplaf coche tu madre coche tu madre la hice, la hice, la hice pancho, aléántate espérate, espérate, espérate ay ya, ya, ya nooo me devuelvo nano me devuelvo nano me devuelvo nano me devuelvo puta el hijo de la maraga este justin ya me devuelvo donde estáis aqui estoy ya, vamos, vamos pancho ese que? cuidado como se llama? puta estos hijos de la perra están hasta el pico ya pancho, andete adelante vamos tengo que sacarme esta basura de auto pero mas lentito si esta guani avanza parece pinigú pero bueno marico viene la rampla ya pancho, dale 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 acelera acelera cuidado, cuidado, cuidado no 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 perro concha de tu madre no 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 es